¿Qué tal amigos? Quiero compartir con ustedes una serie de vídeos de Solfeo. Vamos a tomar el libro Solfeo de los Solfeos de Henry, Moan y Caruli. Entonces vamos a ir viendo por grupos de lecciones, no muchas, pero sí las que podamos ir siguiendo. Recuerden que la mejor manera de solfear es cantar y cantemos juntos estas lecciones. Vamos a ver las lecciones de la 13 a la 16. Lección 13. Uno, dos. Do, re, mi, fa. Tres, cuatro, uno, dos. Sol, la, si, do. Tres, cuatro, uno, dos. Dos, y la, sol. Tres, cuatro, uno, dos. A mi, re, do, mi, sol, do, mi, do, sol, mi, do. Tres, cuatro. Flexión 14. Do, re, mi, do, mi, tres, cuatro. E, mi, fa, tre, fa. Tres, cuatro. Mi, fa, sol, mi, sol. Tres, cuatro. Fa, sol, la, fa, la, tres, cuatro. Sol, la, si, sol, si, tres, cuatro. La, si, do, la, do, tres, cuatro. Si, do, re, si, re, tres, cuatro. Do, re, mi, do, mi, do, tres, cuatro. Mi, re, do, mi, do, tres, cuatro. Re, do, si, re, si, tres, cuatro. Do, si, la, do, la, tres, cuatro. Si, la, sol, si, sol, tres, cuatro. La, sol, fa, la, fa, tres, cuatro. Sol, fa, mi, sol, mi, tres, cuatro. Fa, mi, re, fa, re, tres, cuatro. Mi, re, do, mi, do, tres, cuatro. Lección 15. Do, sol, do, la, do, mi, sol. Do, sol, do, re, do, re, mi, tres, cuatro. Re, la, do, mi, fa, si, do. Do, tres, cuatro. Lección 16. Mi, fa, sol, mi, la, sol, fa, tres, cuatro. Que, mi, fa, re, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, mi, do, si, la, tres, cuatro. La, sol, fa, mi, sol, do, tres, cuatro.